Hola, soy Chepe Carlos de Noche de Programación y bienvenido a un video más de nuestra serie de Telerand En esta ocasión voy a responder una pregunta que me pareció muy interesante que pusieron un compañero ¿Cómo usar el Telerand Bot que hemos creado en un grupo? Dirán, eso es fácil Bueno, tiene su par de cosas complicadas por lo cual voy a hacer este video en respuesta al compañero Y antemano, gracias a todo lo que ponen, comentarios, yo intento siempre leerlo y si hay algo interesante haré un video como en esta ocasión Veamos cómo se hace Demole Recomiendo ver la serie completa Va a estar el link en la descripción de todos los videos Incluso estamos empezando a hacer ya proyectos En este video veremos solamente cómo agregarlo al grupo nada más Y cómo son las diferencias con los grupos Lo normal, recomendaría que vean los videos anteriores para que entendieran bien cómo funciona todo esto Y esperen mucho más proyectos más interesantes Aquí tienen a mi celular a la par Voy a abrir ahorita el Telerand Voy a crear un grupo nuevo para ver desde cero cómo se agrega al bot y cómo se configura Y es el problema que muchos compañeros tendrán manejando el bot Voy a agregar un nuevo grupo Voy a añadir algunos de mis amigos o mis empleados, que son lo mismo Ahí se ríen las atras, las dos Vamos a ver, ingeniero Juan Luego pondré algún título del grupo Hazme un grupo secreto para que antes se suscriba Le doy el grupo El grupo ahí está Ya a la compañera, incluso ya le ha caído que el grupo se crea Yo puedo mandar mensajes Y ahora voy a agregar a mi bot que se llama demo-hpklo-bot a este grupo que hemos creado ahorita Voy a añadir miembro Voy a buscar mi bot Aquí está el bot Lo voy a agregar Estoy seguro que quiero agregar a demo-bot al grupo Le voy a decir que sí Y ya lo agregué Ahora, el problema es que el bot por defecto no puede ver los mensajes Eso tiene sentido porque si podíamos cualquier persona agregar un bot Haría un gran caos Para que el bot funcione correctamente debe ser agregado permisos de administrador Por lo cual voy ahorita a agregar esos permisos a este bot que acabo de agregar Incluso aquí en mi celular pueden ver que dice que él no puede leer ni un mensaje Modifiquemos esto Lo voy a hacer a un administrador Vamos a tener clic Voy a darle promover a administrador Y le voy a dar el administrador También le puedo dar qué tipo de administrador es Para que la gente más o menos entienda puedo decir que es un bot Y le voy a dar que sí Ahora el bot dice tiene acceso a los mensajes Ahora nuestro bot ya puede mandar y recibir mensajes tranquilamente Pero tenemos que modificar un poco nuestro código Para poder manejar mensajes dentro del grupo El código que voy a probar ahorita es el mismo código de echo Ejemplo del primer video Por favor vayan a verlo Solo modificar para específicamente para el grupo Igual todos los videos de aquí para adelante pueden modificarlos Porque trabaja de la misma manera como para el grupo Si se recuerdan en los videos anteriores Primero recibíamos el mensaje Creamos un mensaje MSG Recibíamos el mensaje Y confirmamos que el mensaje sea un tipo texto Que sea de ese tipo O puede ser también un botón u otras cosas Los mensajes normalmente tienen información Como vimos en el video anterior Podemos recibir el primer nombre, el apellido, el usuario, el teléfono Y un montón de cosas que tienen en pública También se encuentra entre esa información algo muy interesante Que es el grupo ID Que es msg.grupo.id Y también se encuentra msg.grupo.titulo Después podemos saber el título del grupo Y podemos saber también el ID del grupo Ese ID si es un número negativo Significa que es un número válido Que podemos utilizar para mandar mensajes Cuando mandamos mensajes normalmente usamos el ID del usuario Aquí usaríamos el ID del grupo Y aquí tengo un if yo Que si el ID del grupo es negativo Mira que es menor que cero Envío un mensaje El mismo mensaje es para hacer un eco Pero si él me dice hola Yo le digo hola Que en vez de enviar al ID del usuario Mando msg.grupo.id Y mando el texto Y así le respondo yo al grupo También tomen en cuenta algo interesante Pueden responder también al usuario Si el usuario en el grupo manda un hola Ustedes pueden hablar directamente con él O pueden responderle en el grupo Esto puede servir para algunas cosas como ¿Quieres confirmar la decisión? Se lo mandas personalmente O si quieres público Se lo mandas al público O al grupo, verdad Ambas opciones son posibles Puedo guardar aquí el código Porque ustedes pueden hacer pruebas, verdad Hagamos la prueba ahorita Subamos este código Y veamos si funciona en nuestro grupo Ya subió el código Voy a abrir la comunicación serial Como ven acá Yo estoy imprimiendo el nombre El texto que él me envía También el grupo El nombre del título del grupo Y el ID del grupo, verdad Ahora aquí abierto Y voy a ir a mi celular Voy a mandar un mensaje El bot ya tiene permiso de observar Por lo cual él podrá ver los mensajes Y poder responderme Manda un mensaje Muy amoroso Se me olvida Cuando voy a enterar aquí en la computadora No es lo mismo del enter Los celulares Ya mandé el mensaje Y el bot también ya me respondió Y si vemos De la depuración Ve que José Carlos Que es mi nombre Envió el mensaje Que envía el mensaje Suscríbete al canal Y sería genial Que se lo haga en antemano Y el título del grupo Se llama Grupos Secretos Suscríbete Y el ID Que es negativo Como pueden ver Tiene un signo menos Para poder confirmar De antemano Quiero decirle gracias A los miembros Que mantienen este canal Posible Que sigamos creando más videos Si ustedes quieren Que sigamos creando videos como este Y creamos más cosas geniales Por favor Háganse miembro Explicate un botón de abajo Que dice Miembros ahí abajo Y sería genial Que lo hagan O nos pongan a apoyar Por otras maneras Como compartiendo este video Por Paypal O como ustedes más lo deseen Espero en más videos De esta serie de Telegram Y esperamos vernos muy pronto Adiós Chau Chau